Y hace instantes en el barrio metropolitano de Boedo, protesta por las dificultades edilicias de un colegio. Señor, ¿qué cosas están pasando aquí en esta escuela? Sí, buenos días. Bueno, esto es manifiesto, ustedes lo pueden observar. La escuela sufre deterioros gravísimos propios de la antigüedad del edificio, pero también de la falta de atención que evidentemente desde hace años que no se le presta. En ocasión del 5 de marzo, cuando comenzaron las clases, tuvimos la visita de autoridades del gobierno de la ciudad, donde en principio prometieron una inmediata respuesta a las necesidades de la escuela. Como toda respuesta recibimos algunos paliativos así superficiales. Unos días estuvieron trabajando unos operarios, aplicando planchas de asfalto en las coberturas del techo. Pero bueno, apenas resolvieron inmediatamente eso, no volvieron las reparaciones de mampostería que se deben hacer, no se produjeron. Incluso los invito a que vean más adelante algunos sectores de la bovedilla están con riesgo de que se desprendan ladrillos y obviamente desde la altura de estos techos pueden provocar graves daños a las personas. ¿Su hijo o su hija en qué grado está? Tengo una hija en quinto grado y un hijo en tercer grado. ¿Y qué le cuentan? ¿En qué condiciones está el aula, al menos, donde ella está estudiando? El caso particular de quinto grado, los días de lluvia se suspenden las clases debido a que una de las canaletas, dado que el quinto está en primer piso, una de las canaletas desborda de tal forma que hace peligrosa la permanencia de los alumnos a tal punto que las paredes, en algunos casos, corren riesgo de electrificarse. Señora, ¿los chicos comen aquí también? Sí, tienen jornada completa con comedor, el cual también hay medio colegio sin poder aprovechar debido a la lluvia. Bueno, las comodidades no son muy buenas porque con todo el tema de la lluvia no se puede, con los chicos no pueden correr, no pueden hacer muchas actividades. O sea que esto quiere decir que debido a la falta de presupuesto no se giran los fondos, para arreglar el edificio los chicos pierden horas de clase. Claro, no se pueden arreglar debido a la falta de presupuesto, no pueden hacer los arreglos, por lo tanto los chicos no pueden jugar, no pueden estar en los recreos. ¿Qué dicen los chicos? ¿Tienen miedo que se les caiga un pedazo de pecho encima? Sí, ellos están temerosos. Están temerosos porque como están con todo esto que lo ven, entonces están temerosos de que pase algo. Señora, ¿ustedes tienen miedo de traer a los chicos al colegio? ¿No saben qué puede pasar? Hola, yo particularmente tengo mi nene en primer grado. Estuve en otras escuelas acá de la zona, pero bueno, no conseguía la jornada completa, no conseguía que me dieran la beca para el comedor. Estoy desempleada, vendo mates y bombillas, gano 40, 50 pesos por mes. Si tenía que pagar el comedor, bueno, cambiaba la plata. La dirección de la escuela es buenísima, tanto las directoras como las maestras, todo. Pero claro, ellas lamentablemente no la pueden arreglar, lo pueden poner la de villos. El tema de que si no hay presupuesto, en eso estoy en mucha duda. Yo pienso que el presupuesto está. Lo que pasa es que vaya a saber a dónde fueron. Y viven prometiendo que la van a arreglar y no la arreglan. Y es un problema de falta de mantenimiento, no de antigüedad. Porque hay muchas escuelas acá en la zona de Parque Patricio, muy antiguas y que están en perfectas condiciones. ¿Por qué esta quedó tan rezagada? La verdad que no sé. ¿Es una escuela olvidada? Pienso que sí. Mirá, yo vine, yo soy exalumna. Y cuando yo venía no estaba así la escuela. Y ahora cuando yo vine a traer a Mirina, Mirina está en primero. Y la vi, la verdad que se quedó en el olvido la escuela. La dejaron en el olvido. Porque el comedor, el tema del comedor, cuando llueve hay unos agujeros en el techo que los chicos se corren para un lado o para el otro, viste, por las goteras que hay en el techo. ¿Se van adaptando también los chicos? Y al tiempo, se tienen que adaptar al tiempo y al colegio si se cae de un lado, si se cae del otro, viste, si se cae el techo, si se caen las paredes. ¿Tienen miedo los chicos? Sí, 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 sí. Mucho miedo. Pienso que sí, al menos mi nena sí, viste, los días de lluvia, viste. Y me vas a venir a buscar, me dice, porque si llueve mucho, te llaman por teléfono y te dicen, tenés que venir a buscar al nene o a la nena porque se llueve dentro del aula. Entonces te preguntan los días de lluvia, me vas a venir a buscar, viste, porque no saben ellos tampoco. Si van a estar todo el día en el colegio, si los venís a buscar a la tarde o en la mitad del día te llaman y la tenés que venir a buscar. Hoy, después de la tormenta, de que duró toda la noche, ¿tienen clases? Sí, hoy sí, pero ahora porque no llueve. Después, durante el día, no sé. Ahora entraron, están. Después, no sé si te van a llamar, si no te van a llamar. O sea, vos tenés que ir a trabajar y no sabés tampoco si los podés dejar tranquila porque si te llaman o no te llaman. Es un lío, no, de nada.